Y el ritmo que tú escuchas es Andariego Te vi también, te acercaste a mí Me hiciste suspirar Yo fui a ti, tan tierno y suave Me hiciste suspirar No pares no Ese va y ven Llévame junto a ti Tan tierno y suave Tu caminar Quiero estar junto a ti Acercate Con ese tú, baby Tierno y suave Así soy Soy así Quieres no soy Te vi también Te atracaste a mí Con ese tú mirar Yo fui a ti Tan tierno y suave Me hiciste suspirar Acercate Acércate Con ese tú, baby Tierno y suave Así soy Soy así Tierno soy No pares no Ese va y ven Llévame junto a ti Tan tierno y suave Tu caminar Quiero estar junto a ti Acércate 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 Con ese tú, baby Tierno y suave Jú, 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 jú Jú, jú, jú Gracias por ver el video